pistas para dejar todo bomba para dejar la pista y utilizarla todo lo que podamos vale pero eso ya veremos recuerda 500 pies por encima del terreno nada más punto sexto 14 millas y séptimo 23 o sea que estamos cerca vale vale sale de 23 millas bueno 22 millas del objetivo para bombardear exactamente .55 de esta velocidad a dispair coño como te digo yo activa dispair ¿tiene el FM activado? negativo ¿lo activo o no es necesario en este caso? creo que lanzamiento lanzamiento a nuestra derecha lanzamiento a nuestra derecha coño lanzamiento coño me ha pasado por la... pero vamos voy a bombardearle joder joder dios malo hijo de puta I hijo de puta cabrón No, me tiene filado, me tiene filado, me tiene filado Dios, 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 Dios